vamos a trabajar con las funciones buscar h y buscar b pero antes de hacer esto lo que vamos a hacer para facilitar el trabajo es convertir la matriz de celdas estábamos trabajando esta matriz de celdas las vamos a convertir en una tabla como se hace esto en la siguiente forma marcamos la matriz de celdas en este caso estamos incluyendo los encabezados y luego lo que vamos a hacer es ir acá a la opción insertar observamos que en la tableta que dice tablas hay tres opciones de esas tres opciones vamos a seleccionar la opción que dice tablas hacemos clic aquí y aparece este cuadro de creación de tablas nos pide que marquemos dónde están los datos y además si observa aparece una un check que nos pregunta si la tabla tiene encabezados para este caso le vamos a decir que sí por eso vamos a mantener el check le damos a aceptar y acá aparece el nombre de la tabla vamos a cambiar este nombre de tabla le vamos a poner el nombre calificaciones y ahora toda esta tabla como pueden ver cambia de colores y tiene una un formato de tablas de una tabla podemos observar que aquí hay una tecla que se activa que se activa que es la tecla de diseño de tablas en la cual podemos nosotros cambiar el diseño de la tabla de acuerdo a nuestro gusto bien entonces vamos a hacer lo siguiente vamos también a convertir la tabla asistencias pero esta vez para hacerlo un poco diferente el perdón en la hoja asistencias vamos a marcar todas las celdas que están relacionadas con el tema de la asistencia y vamos a convertir todas estas celdas en una tabla le damos clic acá a insertar seleccionamos tablas pero esta vez le decimos que las tablas no tiene encabezado por tanto el check se anula y le damos aceptar entonces aquí aparece con un nombre la tabla número tanto sí pero le vamos a cambiar las tablas a un nombre que sea apropiado en este caso le vamos a llamar asistencias no vamos a cambiar ese nombre le vamos a poner a asistencias sí entre y hasta toda esta tabla va a ser la tabla de asistencias observen una cosa por defecto por defecto por defecto el excel le ha dado nombre a cada columna de nuestra nueva tabla como podemos observar aquí bien entonces prosigamos con el desarrollo de las funciones propuestas al inicio de este tutorial iniciaremos nuestro trabajo con las búsquedas verticales una búsqueda vertical a busca información en base a un puntero en este caso nuestra tabla nuestra columna puntero van a ser la columna donde están los apellidos sí y en base a esta columna vamos a apuntar a los valores que se encuentran en las otras columnas si por ejemplo si queremos saber cuál es el promedio de arroyo casiano entonces vamos a usar la función buscar b para buscar cuál es su promedio final y saber si está aprobado o no bien entonces vamos a utilizar entonces en este caso la función buscar b o búsqueda vertical entonces vamos a colocar aquí como elemento el elemento de búsqueda o el elemento puntero vamos a colocar hacer que sean los apellidos entonces en la celda ad3 se va a encontrar el elemento que queremos encontrar en este caso van a ser los apellidos sí en base a los apellidos vamos a buscar los nombres vamos a buscar o a encontrar el promedio final vamos a encontrar también por ejemplo el promedio del proyecto vamos a encontrar el promedio de laboratorios y el promedio de cuestionarios vamos a buscar entonces a insertar la función usando el wizard o el ayudante del excel esto también lo podemos hacer en forma manual pero para que poder apreciar como es que estamos ejecutando las funciones vamos a servirnos del ayudante bien entonces vamos a buscar aquí buscar b nos pide aquí como pueden ver en el recuadro que indiquemos cuál es la celda que sería el primer argumento del valor que vamos a usar para buscar que en este caso va a ser la celda ad 3 sí colocamos acá vamos a hacer que sea una celda absoluta ad 3 ahora nos piden en qué matriz vamos a buscar ah pero recuerden que hemos colocado ya un nombre de matriz que en este caso se llaman calificaciones ¿sí? ¿listo? entonces esta matriz es la matriz calificaciones ya le colocamos el nombre y fíjense que aquí al costadito nos está indicando los contenidos de esa matriz ¿no? una pequeña muestra ahora nos pide el identificador de columnas donde se encuentra el valor que queremos encontrar podemos ver que los nombres se encuentran en la columna número 2 y acá este cuarto argumento que nos pide que ingresemos el valor de el tipo de ordenado si nosotros colocamos verdadero entonces va a ser una búsqueda aproximada de los valores que nosotros queremos encontrar pero si nosotros hacemos que el valor de ordenado diga verdadero entonces la búsqueda va a ser una búsqueda exacta perdón si colocamos falso si colocamos falso entonces la búsqueda va a ser una búsqueda de coincidencia exacta entonces vamos a colocar primero verdadero vamos aquí a aceptar y miren que acá no nos aparece ningún valor si obviamente porque todavía no hemos introducido en esta celda en la celda AD3 no hemos insertado todavía ningún valor si aquí vamos haciendo una prueba por ejemplo yo recuerdo que tengo un estudiante que se pedía Asalde entonces fíjense que nos aparece nos aparece un nombre que dice Denis Mauricio vamos a averiguar si esto es cierto entonces vamos por acá y buscamos el apellido Asalde y miren acá que nos dice que Asalde se llama Grecia Stephanie no es su nombre o sea aproximó un valor de acuerdo a la primera letra del apellido y por eso nos arrojó Denis Mauricio que está en la fila número 3 entonces como pueden observar no siendo la respuesta si nosotros tendríamos que acordarnos si de cuáles son los apellidos completos para que nos dé una respuesta acá dice Asalde Morante vamos a ver entonces vamos a escribir acá en vez de un solo nombre escribamos el apellido completo que es Asalde Morante y nuevamente como podemos ver el resultado no es el que esperamos si no es el resultado que esperamos entonces si nosotros pusiéramos falso veamos que ocurre si que ocurre si en vez de verdadero aquí colocamos que nos dé una coincidencia exacta vamos a poner acá falso entonces como podemos ver fíjense ahora si nos da una coincidencia exacta porque los nombres de Asalde Morante son Grecia Estefan para resolver los problemas que podrían darse por no encontrar el pivot de búsqueda exacto de acuerdo a los nombres y apellidos entonces lo que vamos a hacer nosotros es introducir los apellidos de una forma diferente para esto nosotros vamos a usar la tableta que dice datos y acá en datos vamos a buscar aquí donde dice herramienta de datos y la opción validación de datos de esas tres opciones vamos a seleccionar validación de datos observamos que aparece este recuadro y en este recuadro se nos informa que la celda AD3 solamente o bueno puede recibir cualquier valor pero nosotros no queremos eso queremos que reciba los datos de una lista aquí tenemos que indicar donde está esa lista donde está el origen de esos datos entonces lo que hacemos es hacer lo que hacemos es dar clic aquí y luego nos vamos a marcar la lista que contiene los datos presionamos la tecla aceptar enter y aceptar y ya está ¿no? entonces cuando veamos acá nuevamente la celda AD3 observamos que en esta celda aparece una pequeña flecha en la esquina inferior izquierda que cuando hagamos clic en esta flecha podemos observar que aparecen todos los apellidos que están en esa lista por ejemplo seleccionamos Vargas Vargas ya sabemos que Vargas Vargas su nombre es Igor seleccionamos por ejemplo Flores Alvites Flores Alvites se llama Alexandra del Carmen ¿si? y así nosotros podemos seleccionar cualquier valor por ejemplo Olivares Chávez ¿no? Luis Jonathan y podemos comprobar si es que realmente eso es cierto ¿no? acá está Olivares Chávez Luis Jonathan por tanto esta sería la mejor opción para poder generar un pivot de búsqueda en base a una lista que ya conocemos ¿si? ahora fíjense aquí observen que aquí tenemos nuestra fórmula ¿si? sabemos que nuestros datos están en calificaciones que la columna 2 la colocamos aquí como pivot perdón como columna de búsqueda y el valor falso para encontrar un valor exacto bueno de aquí para poder hallar el promedio final proyecto laboratorio promedio de cuestionarios simplemente ya no tenemos que repetir todo ese proceso porque ya tenemos la fórmula aquí ¿si? lo único que tendríamos que hacer es copiar esta fórmula aquí abajo y obviamente nos va a dar lo mismo porque todavía no nos falta nos faltaría hacer un cambio acá que en este caso es cambiar la columna donde vamos a buscar la calificación o el perdón el promedio final entonces tendríamos que contar en qué columna se encuentra este promedio final está aquí obviamente para facilitarnos las cosas nosotros podríamos bueno como sugerencia colocar aquí por ejemplo uno dos bueno vamos a hacer una cuenta ahí vamos a indicar que son números para que no no equivocarnos si vamos a poner aquí un color naranja bueno acá está marcado como un número si acá sería número dos si ahora lo que vamos a hacer vamos a copiar aquí esto hasta el final para que nos dé la secuencia si nos dé la secuencia ahí está la secuencia si secuencia si ahora podemos observar que el promedio final se encuentra en la columna número 18 si entonces acá lo que hacemos es cambiar en vez de 2 colocamos acá 18 y nos da como podemos observar el promedio final el promedio de proyectos estaba en la columna anterior o sea la columna 17 y ahora nos falta indicar dónde está el promedio de laboratorios y el promedio de cuestionarios revisemos aquí si el promedio de laboratorios el promedio de laboratorios el promedio de laboratorios se encuentra se encuentra en la columna 13 y el de cuestionarios en la 8 si que son los valores que tenemos que reemplazar en la columna para poder hacer la búsqueda si pues aquí sería colocar 13 y acá sería 8 si bien entonces ahí tenemos toda la información que nosotros queremos buscar si la información que queremos buscar de tal forma que rápidamente nosotros podemos de toda una tabla que tiene más de 300 notas si y 22 estudiantes poder encontrar la solución en cada caso no por ejemplo vamos a ver acá a ver cuánto se sacó este por ejemplo García Zapata si tenemos su promedio final sus notas parciales por ejemplo Marín Silva Víctor Arturo con sus notas correspondientes por último si nosotros desearíamos obtener el porcentaje de faltas reales este porcentaje de faltas reales los tenemos aquí en la hoja asistencia como pueden observar este número de faltas reales veamos en qué columna se encuentra en la columna 44 si entonces acá haríamos lo siguiente si aquí nosotros tenemos que usar la función buscar B también pero vamos a buscarlo en otra matriz en otra tabla si vamos a usar la opción del ayudante de fórmulas con la finalidad de poder este mostrar qué parámetros son los que vamos a utilizar en los argumentos de buscar B entonces hacemos clic acá vamos a buscar B y el parámetro que el valor buscado va a estar aquí que va a ser el apellido que buscamos en la matriz que le habíamos denominado asistencias ahora una tabla y el indicador de columna va a ser el número 44 si el ordenado va a ser un valor real por tanto acá vamos a colocar falso y damos aceptar el último paso que habría que hacer es que esta cantidad que está en decimales convertirla en porcentaje de esta forma obtenemos el porcentaje de faltas reales de cada uno de los estudiantes dense cuenta como nos hemos ayudado al convertir las matrices de celdas en tablas y eso facilita el trabajo de desarrollar una busca vamos a hacer una prueba acá con perez ramos si no tenemos un porcentaje de falta hagamos una prueba con arroyo casiano que está por acá 43% y como pueden apreciar es la mejor forma de poder usar buscar B usando tabla B B B B Gracias por ver el video.